Estamos un poco tristes porque si bien en el día de ayer, días anteriores, veníamos recibiendo resultados negativos y bueno, si bien avanzaba el contagio, pero también veíamos cómo se recuperaban las personas, los vecinos. Entonces, eso nos iba alentando. Pero teníamos dos casos, dos casos que si bien no estaban en este momento en Solís, porque por este motivo de COVID, por ser pacientes de COVID, tuvieron que ir a caso de algún familiar en la capital, se encontraban por allá y fueron hisopados allá, en uno de los casos internados allá. No registran en La Valleja, pero bueno, son vecinos de nuestro pueblo, que la verdad que nosotros esperábamos su regreso, que estuvieran bien, como lo esperamos de cada uno de los vecinos que están transitando la enfermedad. Pero bueno, lamentablemente en uno de los casos no tuvimos otra suerte y falleció un vecino. Y bueno, la verdad que nos entristece muchísimo. Muy bien. Nos entristece y bueno, hoy también tuvimos un caso positivo, de una señora mayor. Pero esta situación, sí, la verdad que son esos momentos en que nos sentamos a repensar todo esto y bueno, y vivimos de cerca toda esa situación de la persona que fallece y que su familia no la puede acompañar porque bueno, también están transitando la enfermedad y la verdad que son situaciones fuertes, ¿no? Una persona mayor. Una persona mayor, sí. Ahí va. La verdad que toda su familia, la mayor parte de su familia también está con COVID. Si bien están bien, ellos están transitando la enfermedad, pero bueno, con una situación leve en lo que es la afectación. Claro. Pero bueno, con este señor no tuvimos la misma suerte. Tenemos personas mayores, tenemos un matrimonio de 84 y 89 años, que seguramente en el día de mañana estarán dando el alta, seguro tomaban desde la salud. Pero está muy bien. Y nada, hoy es un día de esos que nos toca vivir. Y que bueno, hay que seguir adelante y tratando de ayudar a las personas que están transitando esta enfermedad, sobre todo las personas mayores, y reflexionar en cuanto al cuidado, intensificar los cuidados de parte de cada uno, porque como siempre decimos, la vacuna la tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos y podemos evitar contagiarnos. De todas maneras, en realidad se ha visto mucho la responsabilidad de la gente, la responsabilidad de los vecinos, porque lo que ha sido el contagio que se venía viviendo, se ha reducido un montón, la gente se está cuidando, lo vemos en las calles y lo vemos en las cifras, ¿no? Claro, de aquellas cifras... Que ha sido mucho menor el crecimiento. De aquellas cifras que se elevaron en tan solo días, se estabilizó muchísimo ya para acá, ¿no? Sí, nosotros tenemos 41 casos acumulados, pero hoy, con el positivo de este, estamos en 22 casos activos, pero bueno, en el día de mañana van a haber altas también, y se va a bajar nuevamente, seguramente, nuevamente el número, porque esperamos no tener más positivos, o por lo menos que sea la menor cantidad posible, pero sí, seguro que vamos a tener altas, así que vamos a estar bajando de a poco, y bueno, nos hubiera encantado, como te decía, bajar, llegar a cero, con todos bien, y bueno, poder estar todos juntos celebrando el encontrarnos bien, pero en este caso es la verdad que tuvimos que lamentar la pérdida de un vecino.